Sonora y Sinaloa son los estados en donde mayor presencia de fenómenos anómalos no identificados se dan. Sin embargo, el 70% de los avistamientos siguen dándose en las cercanías de bases militares de Estados Unidos, señaló el periodista Jaime Maussan. Conforme haya más evidencia y testimonios, se transformará la humanidad. Rechazó que las naves que se han visto estén hechas con tecnología terrestre, pues de acuerdo a los pilotos, las naves pueden moverse a 60 kilómetros de distancia en segundos y hacer giros de 90 grados a 30 mil kilómetros por hora. En su visita a Veracruz, dijo que por un lado Estados Unidos ya considera el fenómeno como tema de seguridad nacional. Por el otro, el Pentágono no quiere reconocer que ha recuperado naves y cuerpos. Sin embargo, en el caso de México, se llevará a cabo una audiencia pública para abordar el tema de los fenómenos anómalos no identificados. Hay tal actividad del fenómeno en estos momentos que los Estados Unidos están preocupados, lo consideran de seguridad nacional, porque se presenta constantemente en sus bases militares y también al paso de sus aviones, especialmente de los de combate. Por tanto, pues sí existe la premura por investigar el fenómeno. Por el otro lado, no existe la premura de parte del Pentágono por reconocer que han recuperado naves y que han recuperado cuerpos desde hace 80 años. Quien impulsa la iniciativa es el diputado federal de Morena, Sergio Gutiérrez Luna. Como 12 de septiembre tendremos en la Cama de Diputados un evento de la mayor trascendencia. Vendrán personas de todo el mundo, de Estados Unidos, de Francia, de Japón, de Perú. Y en relación con los acontecimientos que han estado haciendo en Estados Unidos, donde la Casa Blanca, donde el Pentágono, donde el Congreso de Estados Unidos ha reconocido la existencia de estos fenómenos anómalos, hemos tenido contacto ya desde hace un tiempo con mi amigo Jaén Maussan y yo le pedí que viniera aquí a mi estado, con ustedes, a contarles, a narrarles lo que durante 40 años de trabajo ha investigado. La propuesta es hacer una enmienda a la Ley de la Protección del Espacio Aéreo. Bogarrellas en la Cámara para Imagen del Golfo, Laura Morales.